Bienvenido a ErcoCenter Gaxa, soy el asesor Luis Chávez de la marca Jack. Hoy hablaremos de la Jack JS6. ¿Sabías que la Jack JS6 es la SUV más segura del mercado? Cuenta con 6 bolsas de aire, sus frenos ABS y EDB y control de estabilidad. También viene freno en mano electrónico, auto haul, todo esto con una caja de 6 cambios más retro, hablamos de 7 cambios, una super pantalla multimedia tanto con Android y Apple CarPlay con su cámara 360 y pantalla también digital para los instrumentos, timón con comandos de controles a volante, aire acondicionado Bisona, eco cueros en todos los asientos, maletera eléctrica, techo panorámico Sunroof. Te impresionarás con nuestro motor 1.5 Turbo de bajo consumo y muy potente. ¿Te animaste por la Jack JS6? Te esperamos en Paseo de la República 2323 Santa Catalina.